¿Qué tal, pilotos autonobles? Si les gustan los 4x4 y la aventura, esta ruta les va a encantar. Hace poco Mopar me invitó a la ruta off-road Mujeres Mopar en su sexta edición para subir a la punta de Peña de Bernal y ha sido una experiencia que vale la pena experimentar. Si no tienes un Jeep o Ram, vas a querer uno. Y si lo tienes, vas a querer Mopar y Sabre, pues todos los accesorios que incluían las camionetas ayudaban en gran parte a la subida y estética de cada una. La aventura se empezó a bordo de la Jeep Wrangler Rubicon, Jeep GT Mojave y la más cotizada, la Ram 1500 TRX, para sentirse como en la sala de tu casa. Aunque yo escogí la Wrangler más poderosa, la edición especial Rubicon Extreme Recon, que me hacía subir mucho más rápido que las demás. La ruta es de aproximadamente 4 horas para el pueblo de Peña de Bernal. Nosotras salimos de las oficinas de Grupo Estelantis en Ciudad de México rumbo a Querétaro para tomar la desviación hacia el pueblo de Peña de Bernal. Una vez pasando el pueblo, deberás tomar el camino off-road y poner el GPS hacia el campamento manantial de vida. Y de aquí seguir el sendero Chichiro, para subir a más de 2.100 metros de altura, poniendo a prueba tu Jeep moparizado y llegar a la cima. Los autonobles no me van a creer dónde estoy, estamos en la cima de Peña de Bernal, vean todo lo que hay allá abajo, y lo subimos de la mano de Mopar, que en el caso traigo la más potente. Miren qué bonitos son los pijines de Mopar por aquí. Increíble la experiencia de mujeres este año. Este año está totalmente para arriba, y nos falta. Para poder lograr esta hazaña, necesitamos desconectar algunas cosas por aquí. Vean cómo tenemos... Derecho un poco. Ahí. Derecho un poco. En el campamento paramos a comer y convivimos con la naturaleza, un lugar ideal para quedarse un fin de semana y vivir la experiencia en cualquiera de sus suites. Ya en el hotel, un masaje con vistas de otro mundo, donde finalmente cenamos recordando que los accesorios Mopar no solamente son para modelos Jeep. Todos los vehículos de Grupo Stellantis tienen extras estéticos o funcionales de Mopar que se pueden encontrar en sus tiendas físicas o en línea. ¿Sabías que Mopar tiene operaciones en más de 150 países y cuenta con más de 500 mil números de partes entre refacciones y accesorios? Hasta aquí esta gran experiencia que les recomiendo hacer. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!